Otro día comienza y en mi pecho cae la noche El exceso de ausencia tuya alerta mi ansiedad Caravana de dudas se detienen en mi mente Me desvelo en tu nombre hasta que el sol vuelve a brillar De temor ya conozco tus efectos Tengo energía a decirme la verdad Mentiroso Eres un monopolio con mi corazón Mentiroso Sobrevive en tu abrazo el amor, mi amor Mentiroso Un control total en mi voluntad Mentiroso No te atrevo a escapar del terror, mi amor He perdido la cuenta de las veces que me he dicho Que me juego la pinta si te vuelvo a perdonar No te atrevo en mi mente La pasión me derrota y no tenerte es un martirio Mentiroso Y la espera comienza con tu adiós al despertar Mentiroso De temor ya conozco tus efectos Mentiroso De temor ya conozco tus efectos Mentiroso De temor ya conozco tus efectos Mentiroso 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 Un control total en tu abrazo el amor, mi amor Mentiroso 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 Mentiroso